¡Hola pajareros! ¿Cómo están? Pues el día de hoy estoy aquí en el aviario con mi compañera Ivette que pues básicamente es un pilar muy importante en el aviario donde creamos magia y la magia no se crearía sin su grandiosa y valiosa ayuda ¡Hola Ivette! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pues bueno, hoy vamos a enseñarles cómo preparamos la pasta mordida qué adictivos le agregamos, cómo la revolvemos cómo la ponemos en los comederos para los pájaros y pues básicamente es por qué es importante utilizarla ahora en la temporada de muda así que ¿Quieren ver el video? ¡Quédense con nosotros! Muy bien, pues entonces aquí estamos en el aviario que lo tenemos hoy pues básicamente adecuado para la temporada de muda tenemos pura penumbra, esta lámpara ya está por acá, va a apagarse en algunos minutos y casi todo el resto del día pues se quedan con penumbra como pueden ver son las 4.36, a las 5 se apaga la luz y ya se quedan en penumbra es la única luz encendida, entonces los pájaros están en penumbra porque es mejor para la temporada de muda y pues bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy Ivette? Pues hoy vamos a enseñarles nuestra pasta mórbida ¿Qué vamos a hacer? La vamos a rellenar Ahora sí que ayer la pusimos y ya está por terminarse miren ustedes La pasta mórbida nos sirve que trae mucha grasa y para la muda ¿Por qué es importante la grasa? Para el color y para la pigmentación de nuestras aves Excelente, muy bien, recordemos que con la grasa se mejora la pigmentación de nuestros animales y es una de las características de las pastas mórbidas Por ello es que las colocamos en todas las voladeras Pueden ver cómo están los surcos Miren, vean cómo este está completamente ya vacío ¿No? Pueden ver cómo dejan básicamente los surquitos ¿Sí? De que sí se la comen y le entran, pero sí bien sabroso La que más podemos darnos cuenta es, por ejemplo, la roja Vean, estos sí se la acaban, hasta parece que les gusta más Pero miren, vean, así O sea, lo dejan por completo limpio Tanto el de pasta como el de croqueta Pueden ver cómo están los surcos Justamente en la croqueta o pienso Que en este caso el que utilizamos es el pienso De, eh, pro canario En este momento estamos utilizando pro canario o pro ley Cualquiera de los dos nos funciona Y pues bueno, acá tenemos a los adultos ¿Sí? Vean, vean O sea, los comederos cómo los dejan Algunos se rellenaron ayer Otros se rellenaron desde el viernes Hoy es martes Y la verdad es que, pues así, estaban rellenando los comederos Conforme la demanda lo va solicitando Allá tenemos adultos Y estas son todas las crías del 2023 Están los rojos en la parte de abajo Porque eso nos ayuda a que muden mejor los rojos En una penumbra, este, mucho más intensa Y después tenemos los de postura Y algunos otros de color Entonces básicamente así es como lo tenemos acomodado Bien, pues vamos a ver entonces Cómo es que preparamos Esta pastita Pues bueno, vamos a preparar primero la pasta amarilla Que como pueden ver Pues ya se nos había básicamente terminado Lo que tenemos Esta es como más o menos tiene que terminar Entonces pues ahí está misma que ya no alcanza para muchos comederos Aquí mismo vamos a empezar la preparación Entonces, en temporada de cría y de muda Yo estoy utilizando en estos momentos dos pastas mórbidas Por un lado la jolankoba Que la tengo en este bote Que es la jolankoba de rap Es una pasta mórbida amarilla Con 16% de grasa Y 11% de proteína Y por otro lado Vamos a ocupar la pasta edén Que es una pasta blanca Que tiene 16% de proteína Y 5% de grasa Entonces, ¿por qué utilizo las dos? Para aumentarle un poco a la proteína Y también nivelar un poco el tema de la grasa Para cría y muda Me ha funcionado Me está funcionando Que utilicemos las dos Y que sea la pasta mórbida La que podemos colocar A libre acceso Directamente en un comederos Ya para cuando lleguemos A la temporada de reposo O de descanso O de concursos Que ya nos requerimos Un alto nivel de proteína Entonces nos iremos con solamente La pasta jolankoba Así tal cual como está Preparada con un poco de las cosas Que les voy a enseñar Pero ya no mezclada Al 50% con edén ¿Vale? Entonces Vamos a agregar La pasta edén Más o menos agrego Como la mitad De nuestro De nuestro recipiente Este recipiente Es de 2 kilos ¿Vale? Ahí está Es esta pasta La pasta edén Pueden ver Que es una pasta Este Pues básicamente Blanca Sin dorén Y nada Pero nosotros La podemos ocupar De manera neutral Para varias opciones Y acá tenemos La pasta jolankoba Amarilla Que la tengo en este bote Porque utilizamos El saco de 20 kilos Entonces Pues la vamos Dosificando por acá Vamos a poner La pasta jolankoba Repito Podríamos usar Solo la jolankoba No habría tampoco Ningún problema Tiene un buen nivel De proteína Pero Perdón Un buen nivel de grasa Pero Pues para la muda Siento que si le subimos Un poquito la proteína Pues la verdad Es que nos vendrá Nos vendrá bien Yo creo que algo así Más o menos Para que me deje revolver Bien Ahora ¿Qué le agrego? Pues yo le agrego Este Amaranto ¿Sí? Pues le agrego Unas 7 cucharadas Que son como 70 gramos Muchas cosas De verdad De verdad Ya las aguantanteo Algunas dos Y ya me las sé Entonces pues bueno Le agregamos chía Que la verdad Es que es muy bien Aceptado Para los pájaros También le agrego 6 cucharadas ¿Sí? Le vamos a agregar Un poco de grit Este es el grit De Orniluk Y básicamente Pues bueno Son conchas marinas Y esto nos ayuda Con los sales minerales Yo lo agrego en la pasta Aunque también Lo tienen en los comaderos Pero es una manera De agregarle algo De sales minerales 4 Vamos a ponerle Unas 5 cucharadas Y también le vamos a agregar Sal en grano La sal en grano Nos ayuda a prevenir El picaje No sé en qué consiste Dicen que es un Un truco Pues por ahí De la abuela Este Pero la verdad Es que funciona Entonces le vamos a agregar También un poco de sal en grano También están los comaderos A libre acceso En el grit Vamos por 5 Y ahora vienen Algunos complementos Interesantes ¿Vale? Primero Le vamos a agregar El micotox Este nos va a ayudar A Como secuestrante De micotoxinas Las micotoxinas Viven en todos los alimentos Lo que ayuda Es básicamente A secuestrar Esas micotoxinas Y que salgan Del trato intestinal Y que no estén Como tal Haciendo de las suyas Compitiendo Con las bacterias Entonces Básicamente Lo vamos a agregar Una cucharada Muy polvoso Muy aireoso Otro producto Que me gusta añadir Es el Silipro Este Ojo En pigmentación Yo no recomiendo Un desintoxicante hepático Porque evidentemente Nos llevaría Toda la pigmentación Todo el trabajo Pero sin un protector Básicamente El Silipro En este caso Funciona como Hepatoprotector Es decir Que se Que funcione De manera buena De manera Saludable El hígado Y entonces También le vamos a añadir Una cucharadita Que son Como 5 gramos Por kilo Entonces Esto vamos a poner Listo Por aquí tenemos Algo de Sales minerales En polvo De este son Aproximadamente Unos 30 gramos Vamos a poner Una Dos Tres Las cucharas Son diferentes Ojo Ya conozco Mis cucharas Las son de 10 Las son de 5 Le vamos a añadir En temporada En muda Estoy utilizando Este Que es el Especial Muda Más Biotina Porque la Biotina Nos ayuda Justamente Al crecimiento Correcto De las plumas Sirve Sobre todo Para pájaros De postura Pero le hace Muy bien A los pájaros De color Entonces yo lo añado Para todos Entonces de este Le añado Una cucharada Es el polvo Y por último El pigmento Para que se Revolva Utilizo Yellow Factor Este no tiene Que ser mucho Porque si nos pasamos Podemos tener Una coloración Naranjosa Cosa que no me ha Pasado Ya lo dieron Ahorita los pájaros Entonces de este Vamos a añadir 8 gramos Por los 2 kilos Listo Bien Ahora Como estamos En plena temporada De muda Pues también Necesitamos Ayudar A la flora intestina Pues vamos a añadir El hielito Que este nos ayuda Como probético Si les aclaro algo Porque si no manches Todo eso le agregas Y se te acaba Cada semana No No siempre agrego Todos los complementos A veces la pasta va sola Solamente mezclada Una con una Con el Con el El amarante Y la chía Voy espaciando Los complementos Vitamínicos Entonces a veces Agregan A veces no Los voy espaciando Eso es muy importante Siempre y cuando Estamos dentro De la misma temporada El hielitor Es básicamente Probióticos Nos van a ayudar A la flora intestinal Entonces se añade Un sobre Por 2 kilos De pasta Entonces un sobre Completito Me va muy bien Luego vamos a utilizar El belbril Con el antipica Estos son complementos Que funcionan también Para la temporada de muda Este previene el picaje Tiene algunas sales minerales Que justamente nos ayudan Sobre todo mucho hierro Y ayuda a que los pájaros No se estén picando Sobre todo en la temporada de muda Esto es muy común La verdad es que el proveedor Pineta Pues recomienda que los dos Se utilicen al mismo tiempo Entonces es exactamente lo mismo Vamos a utilizar Un sobre Para los dos kilos Huele como a pescado Y el belbril Y ya está Y ahora Es momento De empezar A mover Listo Pues ya terminamos De preparar La pasta mórbida amarilla Recuerda Pasta mórbida Significa que la podemos Dar a libre acceso Tiene la humedad Lista y necesaria Para darse libre acceso ¿Se dan cuenta Cómo se pegan Algunos granitos En la mano Pero sin que se quede Apelmazada? Eso es súper importante Una pasta seca No tiene esa consistencia Entonces bueno Estos son pastas Que ya podemos dar A libre acceso Ya acabamos la amarilla Igual Ahora es momento De preparar La pasta Color O factor Rojo Y como pueden ver Esta silla no tenemos Casi nada Y entonces Pues voy a ir igual Preparándoles Presentándoles Perdón Los ingredientes Tenemos por un lado Acá está La El saco De jolan roso ¿Vale? No sé si tengo aquí el saco Porque todavía está muy lleno Lo vamos a ir colocando Aquí en nuestro Recipiente Igual Vamos a utilizar Más o menos Un 50% De jolan roso Con un 50% De R ¿Por qué me gusta Usar a mí la jolan roso? Porque cada granito De jolan roso Ya tiene algo de pigmento La pasta lleva Más o menos Un poco más De 1% De Cantaxantina Por kilogramo De pasta Entonces sí A mí sí me gusta Siento que en cada granito Llevan pigmento Pigmenta mejor que Utilizamos una pasta Blanca sola Entonces bueno ¿Qué hago? Igual Cría y muda La mezclamos con el Para que le aumentemos Así un poco más La proteína Porque básicamente La jolan rosa Tiene las mismas características Que la jolan cova 16% de proteína Y Perdón 16% de grasa Y 10% de proteína Mientras que Ben Tiene 16 de proteína Y 5 de grasa Entonces de esa manera Equilibramos los valores De igual manera Le vamos a añadir Tuchilla Igual 7 cucharadas Romaranto El grit Hoy es más rapidito Porque ya los dimos Uno por uno La sal de grano 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 Que en este caso El mineral es Obvio Sal en polvo Es la misma fórmula Solo cambia el nombre Te damos que Una cucharada Del Micotox Control Dos cucharadas Del Silipro Que sirve como Protector hepático O sea Para un buen Funcionamiento hepático Ojo No desintoxicante Entonces es bien importante Hay que entender Los conceptos Un desintoxicante hepático Sería un producto Que sea hecho A base de colina Como en el caso De nosotros Que utilizamos A Bibi Con betamino Entonces es diferente Ya le pusimos eso Ya le pusimos esto Le vamos a poner La biotina De esto Es una cucharada Vamos a poner Vamos a poner Sus probióticos Que en este caso Es Diebitor Su sobre identifica Con Belbril Para la temporada Muda y prevenir El picaje Tiene además Aminoácidos Que ayudan A buen crecimiento De las plumas Súper importante Ya tenemos Los sobres Y pues ahora Viene lo importante Para la pasta roja Que es básicamente El pigmento Pues ahí tenemos El pigmento rojo Que es básicamente Carofil Yo lo tengo En este envase Y pues yo agrego 8 gramos Por kilo Entonces aquí son 2 Agregaría 16 Y un producto Que a mí me ha funcionado Muy bien Para el brillo De la pluma Porque este es el pigmento Para el brillo De la pluma Además de evidentemente La grasa Que es súper importante Pues también añadimos El protocolo de rap Que este nos ayuda Con jantofilas naturales A aumentar el brillo Del plumaje Entonces este Añadimos Unos 20 gramos Espero que me alcance De este no importa Que me pase No es tan dañino Y ya no la casa Con 17 mil Pero ya nos lo acabamos Es blanquisco No es rojo Pero si le echas agüita Se pone un naranjoso Ayuda A el brillo De la pluma Pues básicamente Hemos añadido Todos los ingredientes Y es momento De revolver Pues bueno Así es Como terminaron Las pastas Esta es la pasta Mórbida amarilla Que repetimos Tiene pigmento amarillo Ya vimos la cantidad Y esta es la pasta Mórbida roja Que también ya vimos Que esta es la que tiene pigmento Ya no estoy usando blanca Porque pues ya están Todas en pigmentación Entonces pues básicamente Es lo mismo Están separados Los canarios De factor amarillo Con los de postura Y la verdad es que A mi si me gusta Pigmentar a postura Pues ya llevan La pasta con pigmento Los rojos con pigmento Los rojos con pigmento Vale Entonces bueno Ya estamos ahí Rellenando los Los comederos Como pueden ver Así es como Los volvemos a colocar Vale Se les vuelve a poner la pasta Se les reparte bien Y van a volver a dejar Sus surquitos Ya lo van a Ya lo van a apreciar Este Como lo habíamos visto Al inicio Entonces así es como Colocamos los Los comederos La verdad es que A mi me funcionaba muy bien Utilizar la pasta Mórbida de esta manera Creo que Ayuda mucho O sea muchísimo De esa manera Pues estamos Proveniendo de Pues de aminoácidos De grasa De vitaminas De proteína Y una muy buena Alimentación Si se quedan Sin alpiste O no comieron bien En alpiste Pues sé que tienen La pasta mórbida Ahorita no damos Tanto la pasta A veces tan diario Etcétera Entonces pues ahí Le vamos variando Pero la pasta mórbida La tienen siempre Y es la pasta Que utilizo para Pigmentación Independientemente De que tengan La pasta mórbida En un comedero Nosotros de todas maneras Tenemos una ensalada O pasta húmeda Esta pasta Está hecha Con el fast multipower Con cuscús Con la pasta seca Mito canarini O mito bianco Y una vez Que está la pasta lista A esta Le añadimos Unas cucharadas De la pasta mórbida O sea De esta Le añadimos Ahí la pasta mórbida De esa manera La pigmentación O como tal Digamos El pigmento Va en Las pastas Mórbidas Y no En las pastas Secas ¿Vale? Ahí podemos ver Como Ivette Nos está Ayudando Con el rellenado De los comederos Esto se hace Pues a veces Cada dos días Cada tercer día Dependiendo de la demanda De los pájaros Así como lo vayan Ellos solicitando Es básicamente Como nosotros Vamos rellenando Miren Déjame ver Miren como dejan Los urquitos Básicamente Lo único que hacemos Es revolverlo Y colocarle Un poquito más Y así Tienen pasta A libre acceso A libre demanda Y siempre Tienen alimento ¿Vale? Pues bueno Pues gracias Ivette Gracias Ivette Por habernos acompañado El día de hoy Ella es Este El pilar Súper importante En el aviario Sin ella La verdad es que No tendría tantos pajados Y la verdad es que Nos divertimos bastante Pajareando ¿Verdad? Sí Aquí es nuestra vida Exacto Pues muchísimas gracias Cuídense mucho Gracias por tomarse El tiempo de vernos Y sigamos Pajareando Adiós Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!